Esta es la parte exterior del apartamento, el edificio, tiene parqueadero, tiene un parqueadero aquí para visitantes, tiene la zona verde, tiene piscina, tiene piscina, tiene una piscina comunal. Tiene esta parte de atrás, toda esta zona es comunal, tiene una piscina comunal, entonces esta es la parte de atrás del apartamento, de 61.900, con su piscina, piscina completa. Tiene piscina con todos los, es una zona muy bonita, tiene agua en la ciudad, llamada Sergio Jaramillo. Apartamento, este apartamento tiene dos cuartos, dos baños, vale 60.900. Este es el primer cuarto, este es el segundo cuarto, con el baño, este es el segundo cuarto con el baño. Este es el cuarto principal, este es un clóset, estos son otros dos clóset, tiene su ventilador, tiene carpeta o posa, este es el aire acondicionado. Este es el segundo baño, este es el segundo baño, o baño social. Este es la cocina, este es la cocina, con la nevera, con la estufa. La estufa, el lavaplatos. Este es la cocina, con la nevera, el microondas, la estufa, el lavaplatos. Esto es la cocina, con la nevera, con la nevera, con la nevera, con la nevera, con la nevera. Tiene una chimenea, está en el primer piso, tiene aquí una jalita por fuera. Este apartamento está muy bonito. están pidiendo 61 900 llamará Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias